A ti pa' hacer la hecha y yo también se la he hecho Te doy pa' que le guste pero yo nunca me apecho No corro con doblado aquí todo el mundo está derecho No me saludes que con haters mi mano no estrecho A ti pa' hacer la hecha y yo también se la he hecho Te doy pa' que le guste pero yo nunca me apecho No corro con doblado aquí todo el mundo está derecho No me saludes que con haters mi mano no estrecho De que la calle de nosotros y la vamos a prender Trajimos la melcochito y la vamos a vender Manten eso ya te lo conté Y vaya arrogante pa' que me fronte De que la calle de nosotros y la vamos a prender Trajimos la melcochito y la vamos a vender Mangué eso, ya te lo conté, y vaya arrogante pa'l quien me fronte. Es que en la calle es de nosotros, loco mueverte pa'l carajo. Verdaderos, hijueputa, cabrón, se acabó el relajo. Y por los diablos en la esquina, perdiendo curina. Le entramos a tiro a todo el que desafina. A tu marido que no se pegue, que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo breguen. Ando canceliendo en un Mercedes, la puta me llueve, la atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas, destreza que destroza todo aquel que me amenaza. Dime los potes, la real que está en la casa. Los guerreros en la calle con los R se desplazan. El flow de nuevo volvieron los mineros, con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero, con la punta la prendía. Tenemos la mujer ya se atolía. Algo monte saca, toma la mía. Cantamos en la avenida, ligo puso to' los días. Ustedes lo que están es que dos burbujías. Lo tengo en que caneo, hasta el fuego que no se enfría. Tenemos el puré, cuento. Vimos la marcochuto, la vamos a vender. Mangué eso, ya me lo conté. Y vaya arrogante pa'l quien me fronte. Es que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Vimos la marcochuto, la vamos a vender. Mangué eso, ya me lo conté. Y vaya arrogante pa'l quien me fronte. Es que la calle es de nosotros, loco mueve este pa'l carajo. Verdadero, hijo de puta, cabrón, saca buen relajo. Con los diablos en la esquina, vendiendo purina. Le entramos a tirote que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Es que tengo el tigueraje, el sentido y activo pa' que lo breguen. Ando canceliéndome un Mercedes. La puta no llueve. La monfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. Tresa que destroza todo aquel que me amenaza. Dímelo, potes. La real gente en la casa. Guerrero en la calle con los R se desplaza. El flow de nuevo volvió el nominero. Con el sazón completo dándole al carnero. El jefe de los gatilleros y el mayor de torocuero. Ustedes no tienen dinero. Con la punta no prendía. Tenemos a la mujer y haciendo lía. Árbamos un desacato mala mía. Andamos en la avenida. Ligo tucho todos los días. Con el saludo es que con aire en mi mano no estrella. Es que la calle de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Pa' que eso ya me lo conté. Y vaya arrogante pa'l quien me fronte. Porque la calle de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Pa' que eso ya te lo conté. Y vaya arrogante pa'l quien me fronte. Es que la calle de nosotros, loco muevete pa'l carajo. Verdaderos, hijueputa, cabrón, saca buen relajo. Con los diablos en la esquina, vendiendo purina. Le entramos a tirote al que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje en sencillo y activo pa' que lo bregue. Ando canceliéndome un Mercedes. Las putas me llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. De empresa que destroza todo aquel que me amenaza. Dime los potes, la real gente en la casa. Guerreros en la calle con los R se desplazan. El flow de nuevo volvieron los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero, con la puta la prendía. Tenemos la mujer y haciendo el día. Al común te saca, toma la mía. Andamos en la avenida, liga un gusto todos los días. Ustedes de los que están he quedado por bujía. Lo tengo en que caneo hasta el fogón que no se enfría. Tenemos el puré, cuarto mano no se enfría. No me saludo es que con aire en mi mano no estrés. Porque en la calle es de nosotros y las vamos a prender. Todos tomamos el coche y nos vamos a vender. Fijimosme, eso ya te lo conté. Vaya arrogante para que me fron even, agar Yoglama el coche y nos vamos a vender. Fijimosme, meinvate y todo la vamos a vender. MagFred eso ya te lo conté. Vaya arrogante para que me fron even. Es que la calle es de nosotros, loco, muévete pa'l carajo. Verdadero, hijueputa, cabrón, se acabó el relajo. Por los diablos en la esquina, vendiendo curina. Le entramos a ti, no estoy que desafina. A tu marido que no se pegue, que tengo el tigueraje en sentido. Y activo pa' que lo breguen. Ando canceliendo en un Mercedes, las putas me llueven. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasa. Tresas que destrozas todo aquel que me amenaza. Dime los botes, la real gente en la casa. Guerreros en la calle con los R se desplaza. El flow de nuevo volvió en los mineros. Con el sazón completo dándole al carnero. El jefe de los gatilleros y el marido de torocuero. Ustedes no tienen dinero con la compra prendía. Tenemos a la mujer y haciendo lía. Alto mundo es sacra, toma la mía. Andamos en la avenida, ligo justo todos los días. Y ustedes lo que están, he quedado por bujía. Lo tengo en que ganeo, hasta el fogón que está derecho. No me saludes, que con aire en mi mano no estrella. Porque la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la marcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y más arrogante pa'l que me fronté. Es que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la marcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y más arrogante pa'l que me fronté. Es que la calle es de nosotros, loco muévete pa'l carajo. Verdadero hijo de puta cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, vendiendo oscurina. Le tramo a tiro a ti que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo bregue. Ando canceliendo en un Mercedes. La puta no llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. Tresa que destroza a todo aquel que me amenaza. Dime los botes, la real gente en la casa. Guerrero en la calle con los R se desplaza. Daje el flow de nuevo, volvió en los mineros. Con el sazón completo dándole al carnero. El jefe de los gatilleros y el Mario de torocuero. Ustedes no tienen dinero con la compra prendía. Tenemos la mujer y haciéndolía. Árbame un desacato mala mía. Andamos en la avenida, liga un pulso to' los días. Y ustedes los que están he quedado por bujía. Lo tengo en cancaneo, este el fogo que no se enfría.